Bienvenidos, en breve vamos a comenzar con el webinar gratuito diseño digital las oportunidades laborales de ser creativo en la actividad este webinar es posible gracias a la consultora managua de recursos humanos en la cual vamos a ver las diferentes perspectivas que el diseño digital tiene presencia y cómo tomar ventaja de todo esto en la actualidad me presento mi nombre es nicolás sánchez cabana yo soy diseñador en comunicación visual hace ya más de 15 años que desarrollo de esta actividad junto con otras más que fui desarrollando este tiempo y me han ayudado a tener una visión más holística sobre esta temática y que me ha ayudado muchísimo a poder incursionar y desarrollar todo lo que es diseño digital encontrando un montón de oportunidades que hoy voy a comunicarles voy a transferirles espero que les pueda quedar algo de la información espero que se lleven lo mejor posible aquello que hayan venido a buscar aquella nueva perspectiva porque siempre está bueno refrescar un poco la información o ver tal vez desde otras miradas las temáticas y tal vez encontrar alguna idea inspiradora que te permita como tener ese destello para poder avanzar un paso más hacia adelante o hacia arriba o hacia lo que esté buscando en tu momento o en esta oportunidad así que si les parece espero que estén todos cómodos vamos a comenzar entonces muy bien como les decía mi nombre es nicolás este webinar es posible gracias a managua la consultora de recursos humanos dirigida por el canna marchetti que nos brinda esta posibilidad de este espacio para poder traer esta información que considero importante y tal vez me hubiera gustado recibirla cuando estaba en mis inicios o tal vez cuando estaba comenzando la carrera como diseñador hace ya tanto tiempo atrás hoy en día las oportunidades son muchísimas más realmente y gracias muchas veces a internet esto se expande muchísimo así que desde este lugar voy a compartirles esto que ven en pantalla esta es la agenda que voy a contarles y que vamos a ir charlando desde ya le digo que acá al costadito tienen el chat de youtube para poder ir participando si en vivo vamos a ir respondiendo junto con managua con conmigo si ahí en el chat a cualquier duda consulta que tengan así que no dejen de escribir de consultar de preguntar para para bueno para estar conectados y que todo sea más más ameno más fluidos y su participación realmente me parece muy buena me parece productiva así que la verdad que los invito a todos a participar y bueno vamos a estar ahí respondiendo muy bien vamos entonces bien entonces hola vamos a ver estos cinco tópicos que van a ser las 5 w del diseño digital las cuales serían que es el diseño a quien va dirigido quien puede hacerlo cuando donde porque son todas las preguntas que uno debería hacerse al momento de realizar diseño o ver en el momento de estudiar diseño cómo enfocarse y también el cómo una gran pregunta cómo encarar la temática de diseño tanto si estás considerando desarrollar esta actividad o si la estás desarrollando actualmente también voy a contarte sobre las categorías del diseño digital en todas las ramas posibles que podés elegir o podés ir mutando si o adaptándote que es lo que tiene de bueno también vamos a ver sobre los modelos de negocio cosa que no es menor considero que mi visión o por lo menos mi visión del diseño no solamente va ligado en el aspecto de lo visual o lo lindo que es sino también cómo funciona que es la parte importante del diseño y en ese sentido creo yo que es muy importante poder pararse de los diferentes lados de lo que son los actores no a la hora de recibir o enviar las comunicaciones o los diseños es decir clientes consumidores usuarios entonces uno tiene que ser como multifacético en ese sentido para poder entender cada cada movimiento cada sector y pensar con una mente bastante abierta en este sentido del modelo de negocio o modelos de negocio para poder insertarse y alcanzar la oportunidad porque la realidad es que las oportunidades llegan pero más que llegar a veces hay que ir a buscarlas y la forma de ir a buscarlas es pensando diferente también te va a contar sobre casos e historias que se condicen con toda la información que vamos a ver a lo largo del webinar como para que tengas una idea que es posible dentro de este universo sí y por último cómo alcanzar la oportunidad porque la realidad es que una vez que tengamos toda la información lo ideal es llevarlo a cabo llevarlo adelante en función de tus objetivos personales puedas lograr eso que te estás proponiendo así que sin más te invito a comenzar vamos entonces qué es el diseño digital bueno me gustaría hacer con una especie de diferenciación o distinción entre estas dos palabras ya que podríamos empezar a combinar y jugar y buscar estas definiciones por separados así que yo diría que por un lado diseño podríamos entenderlo como un proceso creativo que tiene como objetivo buscar soluciones simplemente es esto y también me retrotrae y me hace pensar en una frase de steve jobs muy conocida que el diseño no es solamente cómo se ve sino cómo funciona y esto realmente es un tema muy confuso en esta categoría en esta área porque muchas veces la gente cree que el diseño es si se ve lindo o no se ve lindo se ve feo no y en realidad habla en lo que es diseño sobre la funcionalidad o sea lo bien que tiene que funcionar algo para resolver un problema si entonces es la importancia que tiene esto de buscar soluciones después adicionalmente la idea es que sea más atractivo visualmente o estéticamente para que el usuario se sienta más cómodo y más a gusto con esta solución así que esta idea de diseño me gustaría como que la tomes en cuenta y todo lo que te voy a decir me gustaría que lo tomes lo tengas en cuenta lo compares con tal vez lo que sepas en tu caso y lo adiciones en la medida que te vayas sirviendo y dejes de lado aquello que tal vez no porque en el mundo del diseño hay muchísimas categorías en las cuales en algunos casos puede que lo que esté contando se acerque más a lo que esté buscando y en otro caso tal vez no mi intención es que tengas una visión estratégica del diseño adicionalmente al aspecto visual porque te repito no es sólo en el aspecto visual que vamos a encarar esta charla sino también en un aspecto estratégico porque nadie nos va a abrir la puerta sino que nosotros tenemos que abrirnos esta puerta de la oportunidad no bien y con respecto a lo digital tenemos esta definición que me gustó que es un medio tecnológico para la realización de todo tipo de creación porque te digo esto porque hace muchísimos años atrás teníamos otro tipo de medios tecnológicos por ejemplo máquinas de impresión manuales en las que había que organizar las letras las imágenes después hacer presión e imprimir y antes se ilustraba todo a mano y antes con una en una piedra no se pintaba bueno y así 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 vamos atravesando los diferentes periodos de la historia y siempre la tecnología estuvo presente pero la tecnología no es una computadora o un teléfono sino la tecnología es un medio en realidad hoy en día nuestra tecnología es la computadora los teléfonos tablet ese tipo de dispositivos y pero antes eran distintos y en el futuro van a cambiar entonces lo que es tecnología o el medio para poder desarrollar las creaciones que van a hacer en base a ese diseño o sea las soluciones que vamos a estar buscando van a ir variando en el tiempo hoy en día es en este aspecto digital y estoy seguro que en el futuro va a ser virtual o realidad virtual lo bueno es que uno conociendo los principios los aspectos técnicos y algunas funcionalidades de la comunicación puede adaptar esa información esa educación esa esa formación hacia otros momentos de la historia futura no obviamente porque te diría que si conocieras los fundamentos de la comunicación del diseño de la forma de los colores la psicología del color y muchas otras cosas más y te trasladarías al pasado estoy seguro de que podrías crear comunicaciones diseños cosas increíbles no importa que sea en el pasado no importa que no tengas una computadora o un teléfono porque lo que vale en realidad es el aspecto técnico el conocimiento que tengas para comunicar algo entonces hoy en día tenemos el entorno de herramientas digitales que realmente nos sirven muchísimo porque nos va a permitir desarrollar comunicaciones muy efectivas a bajo costo y de forma muy rápida antes para hacer un boceto para hacer una propuesta había que preparar una gran cantidad de o tener en cuenta una gran cantidad de elementos o sea por ejemplo digamos pinceles herramientas caligráficas o sea lápices colores lápices de colores lápices de tinta reglas todo para que esté bien encuadrado hacer un gran boceto que lleve mucho tiempo presentarle al cliente por ejemplo que te diga que no volver a rediseñarlo otra vez y eso conlleva un montón de tiempo y ahora con todas las herramientas digitales que hay eso cambia muchísimo porque nos permite una velocidad totalmente diferente súper rápido podemos crear un montón de propuestas un montón de comunicaciones un montón de diseños que los clientes o los consumidores van a poder decidir cuál les gusta o cuál no y nosotros puede hacer pruebas constante e ir mejorando aquella comunicación que queremos así que por lo tanto podríamos definir que diseño digital es la capacidad de crear soluciones prácticas y creativas usando la tecnología digital para su posterior aplicación en la realidad física o virtual porque como te digo el diseño que podemos hacer se puede replicar tanto en el entorno físico o sea la realidad digamos una impresión de un folleto o también una impresión 3d porque no o en un entorno virtual por ejemplo campañas digitales en televisión redes sociales y un montón de otros medios digitales que permiten expandir nuestro mensaje por lo tanto y de forma resumida también lo importante del diseño digital es que nos permite desarrollar diferentes tipos de soluciones a problemas específicos el proceso más importante del diseño digital es el pensar el thinking como dice y el pensar pensar soluciones posibles pero en ese pensar no es una idea única y se acabó sino que es pensar en el usuario pensar en las soluciones pensar en lo que queremos que el usuario o el cliente haga antes durante o después y todo este proceso este estudio este proceso largo de etapa digamos es lo que nos va a permitir crear un buen diseño entonces ahora quién puede hacer diseño digital esa tal vez es la gran pregunta o tal vez como me pasó a mí que que es diseño digital y cómo puedo hacerlo yo o si yo debería hacer diseño digital en este caso quiero compartir de algunas tal vez creencias o pensamientos que al momento estar viendo esto o ya estar desarrollando en lo que todo o sea cualquier rama del diseño no importa estés pensando no posiblemente pienses bueno no estudiaría diseño o tal vez no soy tan bueno en diseño o no me conviene diseño porque esto es algo para personas que tienen 17 18 años están empezando a proyectarse hacia la universidad hacia un terciario de gente creativa que ya conoce de toda esta comunicación está más abierta a todo este tipo de formas de colores bla 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 no tal vez como prejuicios que uno dice bueno como yo no soy o no tengo esa edad o tal vez sea joven y digas no para hacer diseño digital necesito un montón de experiencia y tener más este más edad o tal vez digas no para hacer un buen diseño hace falta tener una edad más avanzada o al revés tengas edad avanzada y pienses que los más jóvenes son los que tienen que hacerlo la realidad es que diseño digital es para cualquiera para cualquiera que quiera incrementar sus conocimientos y poder desarrollar comunicaciones efectivas tanto como una carrera desde cero como para mejorar tu carrera tu posición actual tu realidad actual contar realmente con diseño digital como una herramienta que realmente va a aportarte muchísimo valor no solamente en el campo que desarrollas actualmente sino en el que tal vez no conoces porque en el futuro las cosas cambian muy rápido pero estos conceptos de diseño digital se van adaptando tremendamente a todo lo que viene entonces la edad realmente no es un problema al momento de aprender o incursionar en lo que es diseño digital realmente cualquiera con ganas puede aprenderlo por otro lado de veces que las personas piensan o me he encontrado con esta situación o me pasó a mí no como que dice digo no diseño o este tipo de ramas tal vez creativas no es para gente creativa gente que tiene una idea única y es la mejor y tiene esa propuesta y guau no y esa gente es la que se merece desarrollar diseño digital y tal vez yo que no tengo por ahí tantas ideas o no soy tan así como creativo con que caigo con una idea y a la mejor entonces no 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 es para mí diseño digital la realidad es que te diría en este caso como otros más que voy a mostrarte a continuación es como el caso no sé digamos de artistas o futbolistas no muy únicos digamos messi maradona o quien quieras o sea ronaldo realmente no importa es gente que tal vez tiene un talento en este caso por ejemplo para organización digital para traer una idea muy buena pero son muy pocos esos y la realidad es que eso se puede desarrollar porque no deja de ser un músculo o sea uno entrenando dejándose influenciar por ramas artísticas por agencias de publicidad por un montón de de personas de medios de herramientas que tenemos cerca podemos empezar a incrementar nuestra capacidad creativa y no deja de ser igual que un músculo si así que este este esta creencia no de de que el diseño es solamente para personas creativas realmente se cae lo he visto caerse porque en diseño no solamente como te decía antes es el aspecto creativo sino que también es el aspecto funcional es una combinación de las dos cosas estamos tratando de de resolver problemas y no siempre vamos a trabajar solos y lo mejor siempre es estar influenciado como te decía recién para poder enriquecerte de trabajos de otros de experiencias de otros y así poder encontrar perspectivas únicas esto se entrena así que no es realmente una problemática como también por ejemplo me ha pasado mira esto me pasó a la carrera en diseño porque un pensamiento común es bueno no puedo hacer diseño o no no debería hacer diseño o tal vez no me sale bien hacer diseño porque no sé o no conozco las herramientas digitales o las herramientas de comunicación o herramientas gráficas que hay que utilizar para poder hacer buenos diseños la realidad y te cuento un poco de mi experiencia también es que cuando inicié mis estudios por ejemplo no sabía usar la computadora prácticamente hasta segundo tercer año empecé a entender que el tema de los programas era muy importante para darle forma visual a mis ideas en ese momento lo hacíamos por ahí un poco más manual las cosas aunque lo importante era el aspecto comunicar que sigue siendo hoy también lo importante no pero darle forma a través de herramientas gráficas es importante y esto como todo se aprende se aprende y cada vez es más sencillo por la posibilidad de que vamos encontrando a través de diferentes personas entidades gente que nos puede acercar este tipo de herramientas y son muy prácticas y útiles realmente que sí y se puede aprender no importa la edad que tengas te repito no importa tenés 17 15 18 25 30 45 50 70 he visto muchísimas personas de diferentes edades aprender programas para darle salida al aspecto visual y con programas me refiero a programas del estilo photoshop illustrator tal vez coreldraw ese tipo de programas de diseño de comunicación como un montón más que hay que te permite darle ese aspecto visual a tus ideas no y se aprenden se aprenden porque no deja de ser una herramienta es como por ejemplo aprender a escribir y me pasaba a mí que decía no pero para saber usar este programa tengo que tardar un montón o saber mucho una súper compu o bla 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 y en realidad no deja de ser práctica no deja de ser práctica y uno sabiendo el aspecto técnico las bases los aspectos fundacionales los aspectos fundamentales a partir de ahí el resto es repetir probar desafiarse e incrementar como todo como tal vez un ejercicio como tal vez cuando uno era chico no sabía las tablas de multiplicar o tal vez no sabía escribir no y que y que hacía uno empezaba a practicar muchas veces al principio tal vez un poco a la fuerza después a gusto ya después sale normal y esto termina siendo normal entonces un programa cualquiera que sea se termina aprendiendo con ganas principalmente y después con práctica y obviamente con una guía una mentoría que pueda solucionarte cualquier tipo de pregunta de cuestión en base a lo que estés tratando de crear no así que eso se puede lograr no te digo fácilmente pero sí sencillamente y por último ese típico pensamiento de a pero no soy artista no entonces como no no soy artista o no tengo esa faceta creativa tal vez el diseño digital no sea para mí bueno te repito vamos a ver más adelante las categorías del diseño digital y tal vez haya alguna que vibre más con vos o en tu caso y te vas a dar cuenta que no siempre uno tiene que caer como te decía antes con la idea única y correcta del universo para poder hacer determinada determinado diseño sino que es un proceso y en ese proceso hay investigación hay búsqueda y te traslado a investigaciones o ciencia o cualquier ámbito cualquier rama tal vez profesional o no en las cuales en esas otras ramas de investigaciones por ejemplo la persona hace investigaciones y a partir de esa investigación va encontrando resultados se va dejando influenciar y va creando generando conclusiones que termina siendo como de propia autoría entonces en este caso pasa lo mismo uno empieza a influenciarse de estas tal vez tendencias de diseño o recursos de diseño y les va incorporando como propias y eso enriquece como tu portafolio o tu caja de herramientas a la hora de crear comunicaciones crear diseños y muchas otras cosas más no hace falta ser un crack creativo para hacer diseño digital sino que como todo se entrena se entrena y para esto está muy bueno poder rodearse e influenciarse de personas que están como en la misma vibración así que todo esto es entrenable es lo bueno es que es entrenable y se puede mejorar por lo tanto cualquier persona no importa la edad raza género nada de nada de nada puede lograr hacer diseño digital no es nada del otro mundo solamente es ganas y entrenamiento y acción simplemente eso y un plan obviamente no por lo tanto podríamos resumir que diseño a la hora de hacer diseño está muy bien pensar en un aspecto lógico y un aspecto creativo por lo menos en diseño digital y todas las ramas que necesita o que abarca el diseño digital necesita estos dos aspectos no es sólo el creativo y uno no trabaja solo por menos no trabaja la mayoría de veces solo entonces no te preocupes tu camino es el camino de muchos otros que atravesamos este sendero por así decir y necesitamos estos dos aspectos y más que nada sobre esta información que yo te estoy dando porque me parece muy importante ver el diseño no solamente del aspecto creativo lindo o visual sino del aspecto funcional porque hay que saber entender al usuario vamos a verlo esto más adelante una gran 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 pregunta no cuando es el mejor momento para aprender diseño digital esto me hace acordar a la película de kung fu panda cuando el maestro jifu le dice no cuando la tortuga la tortuga le dice al maestro jifu que el presente no que el presente es un regalo porque el ayer se fue el mañana no sabes que depara ustedes si vieron la película saben a lo que me refiero entonces el presente es el único momento en el cual tenemos control o tenemos en la posibilidad de decisión del mañana realmente no sabemos que depara que viene y el ayer se fue entonces muchas veces uno termina posponiendo no bueno el día de mañana voy a aprender o el día de mañana voy a mejorar o si lo hubiera hecho antes si lo hubiera hecho antes y te digo mi experiencia esto mira yo tuve mucho tiempo pensando en cómo hacer para compartir esto que latía conmigo porque en el campo del diseño digital lo que más late conmigo lo que más vibra conmigo es el aspecto artístico el aspecto de lo que se llama automontaje que realmente es algo que me encanta me apasiona y en su momento yo veía que era algo que tal vez no se buscaba mucho o no se le daba mucha importancia y creía creía de que tal vez no valía la pena y realmente me equivoqué tanto tanto tantos años y siempre pospuse en decir bueno un día voy a mostrar las cosas que hago o me gustaría ir metiéndome esto de a esto de a poco y la realidad fue que perdí mucho tiempo perdí mucho tiempo y cuando empecé a hacerlo dije la verdad estuve mal perdí mi tiempo debería haberlo hecho esto cuando lo sentí entonces cuando sentís que es el momento es hacerlo si después las cosas se alinean se arreglan y también como decía steve shows cuando uno mira para atrás para atrás los puntos se conectan y tiene mucho que ver porque uno mira para atrás y tal vez hoy aprendiendo diseño digital conectas con tu lo que es como el background o tu tu vida anterior por así decir porque tal vez venías arrastrando un una experiencia de una rama artística tal vez o una rama de marketing o no sé cualquier tipo de cosa u otra profesión medicina o cualquier cosa porque no y tal vez aprendiendo diseño digital ahora esa combinación esa fusión permite una perspectiva nunca antes vista solo por vos en tu caso y permite nuevas posibilidades nuevas creaciones nunca antes vista entonces si te pones a aprender diseño digital hoy como tal vez otra cosa no cualquiera que sea que sentís que es el momento es lo mejor es la mejor inversión que puedes hacer invertir en conocimiento nunca sobra nunca nunca está de más siempre te va a dar resultados siempre entonces mi consejo sería que te des la oportunidad y lo intentes desde hoy desde ya ahora por qué hacer o por qué saber de diseño digital no uno diría bueno y por qué yo debería saber esto o hacer esto bueno yo te diría que por las múltiples posibilidades múltiples oportunidades que existen podría mencionarte un montón lo vamos a ver ahora más adelante con el tema de las categorías en las cuales el diseño digital tiene acceso pero principalmente te daría estas razones porque tendrías control sabiendo diseño digital tendrías control de que de tu tiempo de los ingresos que quisieras tener de decidir dónde con quién trabajar qué cosas hacer la posibilidad de hacer diseño digital hace que puedas empezar a tomar decisiones sobre este control no bueno esto es esto lo quiero esto no lo quiero o de hecho también cuánto cobrar cuánto ganar y todo se va a basar en el conocimiento y en el tipo de trabajo y experiencia que vayas acumulando y realmente tener ese control hoy en día no es poca cosa no es poca cosa porque podés decidir ok estar trabajando en relación de dependencia o tal vez de forma independiente y eso te lo da el diseño digital como tal vez obviamente alguna otra actividad más o alguna otra profesión más pero hoy en día al mundo ser tan visual tan visual se potencian las posibilidades entonces podés estar mutando podés estar pivoteando podés estar cambiando todo el tiempo con con valores con principios similares con conocimiento similar pero en diferentes categorías podés reinventarte como te decía recién podés pasar de una categoría a otra en un abrir y cerrar de ojos porque los principios de la comunicación los principios también de la venta los principios de resolver problemas visuales o problemas de comunicación principalmente se mantienen sobre una base de fundamentos pero va cambiando en función de la audiencia entonces podrías hoy comenzar con tal vez diseño gráfico y el día de mañana pasarte a no sé diseño industrial tal vez o alguna de las otras categorías que son totalmente compatibles con diseño digital y por más que me digas no sí pero tal vez este diseño no tiene que ver con lo otro o tal vez necesito saber o tener este título este título para hacer aquello otro te diría que si no en realidad tus creencias en gran parte son las que van a determinar tu accionar ojo con esto no digo que tú tus creencias te limitan sino que tus creencias muchas veces van a permitirte accionar o no frente a determinada situación entonces lo que yo te diría es que podés mutar y transformarte y pivotear en cualquiera de estas áreas porque yo lo hice yo lo hice y te hablo desde mi experiencia y he pasado por muchos de estos campos de diseño voy vengo como 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 si fuera nada o sea mi mi casa por así decir porque entiendo los principios entiendo lo que el consumidor necesita y como tengo las herramientas que me ayudan a conectar con ese consumidor tanto cliente o dueño del negocio por ejemplo que ahora lo vamos a ver más adelante con lo que son los modelos de negocio eso lo que me permite es poder empezar a pivotear y realmente en mi caso por lo menos no me pongo como una limitación de bueno hasta acá sí o hasta acá no obviamente que hay cosas que sí y que no pero también podemos adicionar o complementar aquellas debilidades con otros colegas con una red de contactos que también nos pueda dar soporte dar apoyo que también esto viene a colación de lo que es modelo de negocio y esa perspectiva te puede hacer entender que puedes incursionar en cualquier área realmente puedes reinventarte y decidir en qué área en qué categoría quieres estar y por supuesto sentirte cómodo porque esa es la idea y adaptarte porque lo que te decía hace un ratito hoy en día contamos con computadoras por ejemplo pero así hace no sé 50 años 100 años 200 años la tecnología era otra era distintas máquinas enormes o tal vez cosas más manuales pero en el futuro se viene todo lo que es virtual al estilo por ejemplo las películas las películas de marvel como lo que es iron man no sé si vieron iron man seguramente sí cuando en el aire va a tony stark va tocando las cositas los elementos ahí en el aire con su asistente virtual y va generando como diseños como modelos en el aire bueno eso es lo que se viene a futuro vamos a charlar de esto más adelante también pero pero conociendo los los fundamentos del diseño la comunicación de los aspectos esenciales del diseño digital vas a poder adaptarte tranquilamente en lo que viene porque te repito si agarras estas herramientas o las herramientas del diseño digital hoy te vas al pasado puedes tener éxito también porque lo que se mantiene o sea lo único que cambia es la tecnología y lo que se mantiene es el concepto el conocimiento si el conocimiento de comunicación el conocimiento de solución de problemas a través de comunicaciones efectivas de diseño efectivo porque lo que estamos resolviendo en definitivas cuentas es es un problema es un problema de comunicación a través de esta tecnología y en diferentes categorías ahora bien dónde vender diseño digital dónde lo venderías o dónde se puede vender o cómo puedes hacer para venderte también o qué es lo que el cliente compra pero también te pregunto quién es el cliente porque tenemos como varios clientes muchas veces en un mismo espacio de trabajo y está bueno como poder tener esa visión de rayos x tal vez de superman como para diferenciar las cosas y encontrar también tu sector tu mercado porque es importante que a través de un de un foda o sea de un análisis personal puedas darte cuenta dónde te sentirías más cómodo dónde son más fuerte dónde son más débil y empezar a encarar esa situación y en este sentido vas a poder encontrar tu cliente ideal vas a poder vender tu diseño de una forma más sencilla más práctica no digo fácil porque es muy diferente decir que algo es fácil y algo es sencillo son dos cosas totalmente diferentes yo hablo de sencillo es más sencillo encontrar este cliente o este aspecto laboral o este aspecto económico cuando conoces fortalezas de habilidades personales tanto en el rubro en la categoría la cual te gustaría dedicarte por ejemplo como también las habilidades y talentos innatos que tenés que muchas veces suele pasar que uno no es consciente de eso y ese balance ese trabajo profesional personal hay que hacerlo constantemente entonces dónde vender este diseño bueno la detrás de la idea detrás de la idea de la propuesta de la implementación correcta y efectiva de la idea de la propuesta de diseño está el dinero lo que tenemos que hacer es darle al cliente no solamente lo que quiere sino lo que necesita también hay una película muy interesante de Disney que es la princesa y el sapo no sé si la habrán visto en la cual hay una escena muy linda que habla de lo que quiere y lo que necesita con todo un tema musical muy muy bueno pero de vuelta hay una gran diferenciación entre querer y necesitar no uno quiere tener por ejemplo menos menos kilos o este perder peso uno quiere perder peso por ejemplo y lo que necesita en realidad es mejorar hábitos comer mejor y otras cosas pero tal vez la persona o uno porque a mí me pasa o sea hablo de mí también en este caso pasa de que uno quiere perder peso pero no está dispuesto a hacer esos cambios o que necesita hacer no como como todo se entrena se mejora es una es un entendimiento bueno personal en este caso pero para con los clientes es exactamente lo mismo porque no solamente yo pongo este ejemplo de de la dieta porque es muy común entre mucha de la gente o es como un tópico muy común pero a nivel cliente realmente si es muy así porque el cliente que quiere el cliente por ejemplo el cliente quiere un logo lindo y te va a decir logo no te va a decir marca ni branding porque bueno el cliente tiene otro enfoque el cliente tiene mentalidad de cliente que tu cliente digamos que es un negocio que quiere vender entonces no tiene marca te quiere comprar que le hagas la marca no entonces claro hacemos la marca y lo que necesita no es la marca lo que necesita es branding lo que necesita es identidad visual que son otras cosas entonces uno no solamente tiene que darle al cliente lo que quiere sino llevarle más y eso es lo que necesita en este caso quiero hacer un paréntesis porque es muy importante conocer ciertos principios ciertas leyes así como la gravedad que funcionan siempre y cada vez a la hora de vender o sea vender diseño como cualquier otro tipo de cosa entonces en cuanto al diseño se aplican ciertos principios que te los voy a ir contando y te los voy a mencionar más adelante durante la charla como por ejemplo este que es no solamente darle lo que te pide sino darle más para que vea tu valor el tema acá es que vos puedas como dice acá brindar valor entonces al brindar más valor de lo que el cliente te está pidiendo esto hace que aumente tu calidad que aumente tu valor que aumente tu referencia mira hay un libro muy interesante que en su momento mi papá me dio cuando estaba finalizando los estudios por allá en los años 2000 que el libro se llama no envíe su cv no envíe su currículum vital vital y me llamó la atención no el libro este y la verdad yo decía pero por qué por qué no o sea si la idea es llevar el currículum y me terminó pasando y este es parte de un consejo pero esto viene a colación también de un conocimiento que me gustaría sentarme un rato muchísimo más largo y poder desarrollarlo con total complejidad y con casos de ejemplo no sea míos y de otros más pero en este caso y me ha pasado a mí te cuento que al enviar un montón de currículums y tal vez es tu caso porque tal vez estés viendo la forma de bueno cómo me puedo reinventar o hacer que me contraten o buscar un o encontrar un trabajo bueno hay varios modelos de negocio ahora lo vamos a ver eso pero cuando te convertís en alguien de valor no hace falta enviar currículum y se da vuelta se da vuelta la ecuación porque es muy distinto ser el cazador que ser la presa no entonces cuando estás llevando el currículum de alguna forma sos el cazador estás ahí como acechando a la presa que es el cliente o tal vez la persona que te va a emplear cuando te pones al revés de esta ecuación y sos la presa y el cazador es digamos la empresa que quiere contratar tus servicios o contratarte en tu caso ahí se convierte todo porque estás en demanda estás en demanda entonces ahí puedes ir donde sí y donde no y muchas veces esto se da en la recomendación en el boca boca pero gracias a que gracias a que hiciste tu aporte antes en algún tal vez trabajo y ese trabajo que hiciste con un cliente antes hizo que ese cliente de antes te recomendara con alguien más y se empieza a generar una especie de redes de contacto que tal vez es o sea es invisible y tal vez ni cuenta te diste y un día te llega un contacto o un mensaje de x ante un fulano para ofrecerte algo y esto es posible porque tu calidad como profesional o como creativo o como quieras llamarte realmente todo es válido fue posible gracias a que te diste ese plus no solamente lo que el cliente quiere sino lo que necesita entonces estos son principios que te recomendaría seguir que me gustaría en algún otro momento expandirlo un poco más porque se aplica a lo que es diseño digital y a muchas otras cosas también y te permite lograr muy 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 buenos resultados también está bueno pensar en cosas como esta no porque uno como diseñador o al desarrollar diseño está pensando o suele o puede pasar de que piensa en función de bueno el presupuesto si me como me paga esto le doy esto o de mí va a obtener este resultado como como me paga esto o depende lo que voy a ganar entonces tenés que ver cada oportunidad como la posibilidad de resolver un problema tal vez la remuneración no vaya a ser lo que hubieras querido pero esto esto es por por varias por varias cosas puede pasar de que la remuneración que vayas a obtener digamos un caso hipotético no te contrata un cliente para que le hagas de vuelta vamos con el tema del branding o marca si logotipo entonces es un cliente que vos sabés que es un cliente que no tiene tal vez mucho dinero o te vaya a pagar mucho o peor que eso le cobres el diseño dependiendo la cara de la persona no que esto es muy común en la categoría del diseño pasa muchas veces que lo que se cobra es en función de lo que el otro lo que el cliente puede pagar o cuánto creo yo que puede pagar y eso es un gran error porque lo ideal es que el trabajo se pague en función de lo que el trabajo cuesta pero también cada oportunidad es un trampolín es un impulso hacia otra oportunidad más esto por un lado y por el otro el tipo de clientes y hay varios tipos de clientes está el cliente pésimo está el cliente bueno está el cliente ideal hay varios tipos de clientes te vas a topar con todos esos clientes cada uno te va a enseñar un montón de cosas está bueno también saber aprovechar esas oportunidades me gustaría también poder en algún momento charlar sobre todo lo que es el tema clientes porque realmente es muy importante y con clientes me refiero en el caso de que seas tal vez autónomo o hagas diseño bueno así por tu cuenta no 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 de forma este como empleado bueno en realidad funciona para todo porque un cliente puede ser tu empleador o el cliente que te compra digamos de vuelta branding o un sitio web por ejemplo lo que sea o también puedes tomar como cliente al cliente de tu cliente es decir vos tenés tu empleador y es tu empleador tiene su cliente bueno tu cliente no es solamente tu empleador sino también el cliente de tu empleador entonces todo te va a traer una una muy buena experiencia hay que identificar este tipo de clientes pero lo importante es desarrollar el trabajo o tomarlo como la oportunidad para desafiarte dar lo mejor porque si le das lo mejor a este cliente cuestión y tal vez no te paga lo que debería remunerar no esa persona queda en deuda con vos quiera o no y eso va a hacer que te aparezcan nuevas oportunidades y eso me ha pasado siempre entonces enfocarnos en el proyecto en el resultado en la solución como tal no solamente en el presupuesto o en el dinero que obviamente sé que es importante no pero acá lo que estamos tratando de crear o construir es un camino si o sea es un camino a largo plazo que nos pueda mantener en el tiempo y no tal vez por sacar una ventaja del momento se pierda la relación con el cliente de relación con clientes a futuro tal vez tu marca entonces mucho ojo con eso por último y no es menos cosa es entender que es una co-creación el diseño al momento de vender diseño es una co-creación lo que estás haciendo es incrementar valor porque la única forma de que ganes más es haciendo que tu cliente gane más tu diseño no tiene que ser lindo sino que tiene que ser lindo y funcional tiene que ser que el cliente o el consumidor se sienta bien se sienta a gusto quiera más le traiga beneficios porque si le haces un logo al cliente pero además le propones hacerle toda una marca y una identidad de la empresa digamos con un manual de marca con normas y demás eso va a incrementarle el valor obviamente estamos hablando de que te lo está pagando pero es algo que no esperaba el cliente y eso hace que incremente el valor del cliente o del negocio del cliente y a su vez incremente tu valor hay un autor muy interesante muy importante de libros de liderazgo que se llama John Maswell que dice que hay dos tipos de personas o dos tipos de líderes y que esos líderes son aquellos que te aplastan y aquellos que te levantan y la mejor forma de levantarte o de crecer más alto es levantar a otro porque al momento al hacer el ejercicio de levantar a otro lo pones a tu altura y ese otro después te pone a tu altura y entre ellos o entre los dos van subiendo un peldaño cada vez más diferente del otro tipo de liderazgo y este aspecto de liderazgo se aplica a esto y a cualquier otra cuestión de la vida por eso la traigo a referencia y es importante entender que la única forma de crecer es haciendo crecer a otros y te repito imaginate esta secuencia o sea vos estás parado y la otra persona sentada la única forma de crecer como que es o sea aplastarlo o bajarlo para vos sentirte más o mejor no levantar al otro más o mejor y mejor o sea dije eso no sé si se escuchó pero por la duda repito no lo mejor es levantar al otro y cuando están a la misma altura pueden los dos juntos subir un peldaño más y así y así así en diseño es una co-creación no está buscando solamente tu beneficio sino el beneficio del otro y así en realidad debería ser en todos los casos salirnos del yo al nosotros y eso va a traerte múltiples beneficios entonces cómo se hace diseño digital bien este es un punto intermedio en la charla en el webinar y lo que quiero mostrarte es que hay cuatro pilares fundamentales que son formación preparación especialización y porfolio y en este caso hago un paréntesis para invitarlos a todos los que estén viendo este webinar en este momento que en managua vamos a estar lanzando un curso 100% virtual que lo que tiene bueno es una certificación oficial a nivel nacional y está avalada por la cámara argentina de formación profesional con una duración de seis meses en la cual vamos a tratar todos estos temas o sea formación una formación íntegra y profesional preparación con planes de acción concretos para que puedas encontrar el rubro el camino la categoría lo que prefieras para encaminarte hacia tu trabajo ideal o el trabajo que te gustaría hacer y te dé gusto hacerlo especialización porque ahora a continuación vamos a ver todas las categorías que hay en el cine digital que son muchas realmente y la creación de porfolio así que no quería dejar de hacer este paréntesis que voy a volver en el slide número 17 más sobre el final de la charla así que te invito que te quedes lo próximo que vamos a ver es sobre las categorías del diseño modelos de negocio cosa que es muy muy importante pero si quería hacer este paréntesis y te repito que en el slide 18 sobre el final de la charla voy a darte los detalles de este curso de diseño gráfico que vamos a estar dando en managua con un beneficio del 20% de descuento para todos los que están viendo este webinar en este momento así que yo creo que es una muy buena oportunidad y les dejo en la descripción del vídeo un pdf para que puedan descargarse todo el programa del curso y analicen ahí si toda la información que se va a dictar en el curso es de su interés porque creo yo realmente que es un gran puntapié una gran proyección hacia poder crear cosas y posicionarse en la industria de la forma que ustedes prefieran quedaste hasta el final porque en el final recién te voy a contar bien cómo es el curso y todos los beneficios que tiene así que seguimos entonces mira categorías del diseño digital estas son las industrias potenciales que puedes alcanzar con el diseño digital algunas de ellas son obviamente diseño gráfico en el diseño gráfico vas a poder crear cualquier tipo de diseño tanto para lo que es impresión como para digital campañas gráficas branding cualquier tipo de productos gráficos visuales diseño audiovisual que es algo similar al diseño gráfico pero acá interviene el aspecto del movimiento si ya deja de ser estático para hacer en movimiento y obviamente con audio como posiblemente estemos acostumbrados en televisión en redes sociales todo aquello que tenga movimiento es diseño audiovisual también diseño industrial que es la creación o el diseño de objetos a escala industrial o sea de gran producción y en la utilización de lo que es diseño vamos a poder crear estos prototipos y modelos de la idea hacia el fin con estas herramientas y con este conocimiento o sea podrías involucrarte en esta rama si es de tu interés bien arte el arte hoy en día está creciendo muchísimo ya la perspectiva que se tiene del arte en líneas generales es de un atractivo muy grande porque deja de ser algo pasivo para ser algo activo en el sentido de que hoy contamos con estas obras de arte nft por ejemplo en lo que es modelo de negocio en la cual a través de una obra de arte que puede ser desarrollada no solamente en pintura sino a través de recursos gráficos como photoshop illustrator u otros programas de diseño visual diseño digital puedes crear piezas importantes artísticas y cotizarlas y venderlas a nivel global a muchísimo muchísimo dinero como por ejemplo el caso hoy en día de los archivos nft diseño de interiores o sea el diseño digital tranquilamente puede aplicarse sobre el diseño de interiores porque podemos a través del diseño digital hacer las presentaciones como por ejemplo puede quedar un diseño de interiores pensado por ejemplo para un negocio porque no o para lo que sea un salón de eventos si el diseño a fin de cuentas tiene en cuenta tiene el objetivo de crear soluciones prácticas bien y si es en estética mucho mejor como acá es el diseño de indumentaria donde también podemos crear prototipos podemos crear aspectos visuales muy complejos para después llevarlo a la práctica específicamente en la creación de indumentaria publicidad obviamente la publicidad no puede quedar nunca por fuera campañas publicitarias gracias al diseño digital son mucho más efectivas y los mensajes y la información llega muchísimo mejor al destinatario arquitectura con el diseño digital podríamos crear proyectos propuestas prototipos de arquitectura y tendría mucha más relevancia el plano o el desarrollo inmobiliario arquitectónico gracias a las herramientas del conocimiento de diseño digital motion graphics también es algo parecido a diseño audiovisual también estamos muy acostumbrados a tal vez verlo en la televisión aquellas publicidades donde hay elementos que se mueven que van que vienen son una especie de animaciones como dibujos animados pero con más recursos visuales más recursos gráficos fotografía el campo de la fotografía obviamente es como la mano derecha de lo que es diseño digital porque es la imagen en sí misma y es como la gran precursora de todo la fotografía así que el diseño digital puede ser aplicado en fotografía y mejorar fotografía o hacer fotomontajes es hacer propuestas gráficas muy interesantes a partir de fotografía ilustración similar un poco a arte pero la ilustración puede llevarse hacia por ejemplo dibujos de libros tanto infantiles como no o juegos o sea juegos de mesa por ejemplo y tantos otros medios más o sea la ilustración es la finalidad ahora el medio puede aplicarse en cualquier lugar si sos ilustrador o te gusta ilustrar el diseño digital involucra lo que es ilustración entonces estas herramientas este conocimiento se aplica a ilustración y el potencial es en cualquier medio diseño web es fundamental hoy en día al momento de tener una marca personal o tal vez una empresa o desarrollar diseño web para algún cliente es muy importante porque es una especie de tienda virtual en internet que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede entrar, ver, informarse y está abierto las como se dice 24 7 o sea todo el día, todo el tiempo a toda hora y realmente es ideal siempre no solamente tener un sitio web sino además poder ofrecer servicios de diseño web comunicación, acá se podría englobar diseño digital en comunicación por ejemplo lo que es señalética o el desarrollo de o el desarrollo de íconos o una comunicación institucional o sea el desarrollo de un manual que comunique toda la identidad de la empresa UX o UI también todo lo que es el diseño de usabilidad y de interfase por ejemplo para dispositivos podrías si quisieras desarrollar todo lo que son las interfaces, prototipos o el mismo diseño de alguna aplicación gracias a programas por ejemplo como Photoshop, Illustrator podríamos desarrollar todo lo que es la interfase y la funcionalidad para que el usuario se sienta cómodo a gusto y elija el uso de este diseño que nosotros podamos hacer marketing, obviamente esto va un poco de la mano con publicidad pero el marketing está un poco más orientado a la venta y tal vez varían un poco si bien podría llegar a considerarse lo mismo tal vez en marketing hay más herramientas de venta y de comunicación concept art arte de concepto por ejemplo se usa mucho en el diseño de personajes o el diseño de escenas para películas para series diseño de videojuegos podría también acá ligado de concept art un poco también desarrollar personajes entornos elementos objetos o tal vez por qué no el mismo diseño de un videojuego gracias al diseño digital recordá diseño digital abarca todo esto o sea si te gusta el diseño de videojuegos eso se engloba dentro de diseño digital y muchas de estas de las herramientas que se usan para todo esto son de las de las que te venía mencionando o sea Photoshop Illustrator tal vez podría llegar a ser Corel After Effects otras más que son herramientas esenciales de hoy y en el futuro puede que varíen pero los principios son prácticamente siempre iguales 3D si podríamos crear modelados en 3D tanto para animación como para impresión imprimir objetos en 3D hacer diseño e imprimirlo en 3D hoy en día vienen las máquinas impresoras de 3D y podríamos desarrollar nuestro diseño en algún programa se imprime y tenemos eso para poder vender por ejemplo o para quedárnoslo para nosotros mismos porque no el sector automotriz o de transporte también podríamos evocar lo que es el diseño digital a el sector automotriz y mejorar la comunicación con el cliente los prototipos de diseño de autos de transporte y demás películas y tv hoy en día diseño digital en películas y tv está a flor de piel realmente me suena mucho una serie que salió hace poquito Carmen Sandiego tiene una estética muy 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 buena y eso se ese dibujo esa serie se realizó con con programas que se usan para hacer todo esto que estamos viendo acá o sea diseño interior arquitectura marketing y películas como te digo ahora se utilizan mismos programas y muchas veces mismos conceptos y muchas cosas más y broadcasting o transmisión en vivo porque hoy en día tenemos plataformas como twitch plataformas como youtube y tantas otras más que nos permiten conectar con un con un cliente con un usuario con un consumidor y desarrollar elementos gráficos que apoyen esa transmisión hace que sea mucho más enriquecedor en cuanto a la experiencia y en cuanto a la aceptación del usuario y desarrollar esos elementos no es poca cosa y ahí hay todo un rubro enorme ahora bien esas categorías podríamos bajarlos a productos y especializaciones porque de todo eso podríamos hacer conexiones infinitas realmente por ejemplo podríamos dividir lo que es categoría con los medios con los clientes posibles así que se me ocurre esto por ejemplo pensar en categorías como categoría arte gráfica publicidad cada una como una categoría individual ¿no? y tenemos medios medios sublimación o sea imprimir en tazas gorras vasos todo ese tipo de cosas o si no ploteo imprimir como si fuera para vidrieras plote de corte para vidrieras o tal vez impresos para vidrieras porque no para autos para el sector automotriz también cuando no sé si has visto alguna seguramente camioneta o auto con esos tipos calcomanías bueno eso es ploteo o gráfica vehicular mejor dicho y también banners ¿no? que son como esas banderas presas en lona animación también sería otro medio y clientes ¿quién puede ser cliente? bueno clientes pueden ser fans ¿sí? como consumidor pymes negocios empresas y acá podríamos empezar como a vincular entonces digamos en tu caso sos alguien que le gusta o sos más bien artista o te gusta desarrollar arte dibujar por decir algo bueno podrías vincularte con un medio por ejemplo digamos sublimación y y crear eh productos gráficos para fans entonces agarrás no sé una serie de dibujos animados con tu estilo te compras una máquina de sublimación o te asocias con alguien que tenga máquina de sublimación para hacer dibujos o arte para estos fans como consumidor y acá te especializas como alguien que hace dibujos para este estilo o este tipo de cosas mira te cuento algunos casos conozco de gente que hace por ejemplo imágenes de perfil imágenes de perfil de la cara ¿no? al estilo simpson eh para las redes sociales y se dedica a eso específicamente hay otros que hacen eh también arte pero para imprimir y que se venda a nivel global en plataformas como displate bueno acá no llego a hablar sobre plataformas creo que más adelante voy a mencionar algunas pero viene bien mencionarla ahora por ejemplo displate que es una plataforma en la cual puedes vender tu arte se imprime en placas o planchas de metal y se pueden vender en todo el mundo entonces te encargas de hacer tu diseño y esa plataforma encuentra al comprador y le envía las cosas solamente haces el arte y listo el resto se encarga una plataforma entonces el medio ahí sería como una plataforma ¿sí? y acá lo podemos pensar a nivel local o a nivel internacional porque tal vez podrías vender de vuelta volvemos a arte para algún estudio de animación y ese estudio de animación le vende a pymes o empresas entonces te está comprando digamos un personaje que puedas hacerle o un objeto que puedas hacerle y ese medio esa empresa que hace animación le vende a un cliente que tienen ellos que es una empresa y así toda esta secuencia todo esta este entrelazado es interminable interminable realmente podríamos estar hablando de un montón de casos y un montón de ejemplos mira hay otro ejemplo de un chico en youtube no recuerdo el nombre ahora cuando lo recuerde lo espero ponerlo en el chat ahí pero lo que hace y lo que se dedica es a crear miniaturas de videos de youtube o sea lo que él te vende es la miniatura cuando viste vas pasando por youtube vas viendo los videitos bueno la miniatura que es la imagen fija eso es lo que esta persona te hace te diseña te crea te vende y se dedica a eso vende miniaturas de youtube en a los youtubers no las diseña y así un montón más pero un montón más ahora los modelos de negocios modelo de negocios si esto es por ahí un poquito denso pero está bueno entenderlo bueno mira que estas viendo vos en este caso yo no se que ves vos pero yo lo que veo es bueno son un montón de cosas tal vez alguien un ser humano normal vea dos personas una que vende la otra compra bien pero en el mundo del diseño digital acá están pasando un montón de cosas que nosotros podríamos acceder e intervenir si y esto posiblemente pasando en tu barrio cuando yo digo de que encontrar la oportunidad es es sencillo digamos es abrir bien los ojos y este es uno de los casos que yo pongo en el curso de Managua que te voy a contar al final de la charla porque tiene que ver con con abrir paso a la oportunidad fíjate esto pasa en tu barrio estoy seguro tenés dueño del negocio que le vende un producto al cliente ah bueno eligió compró se fue pero acá que hay y que falta tenemos mira tenemos el dueño del negocio ese puede ser nuestro cliente que está pasando señora bueno lo que yo veo es que no tiene marca no tiene identidad visual que está pasando no hay marca no hay recordación no tiene material gráfico para poder captar al cliente para generar compras ventas nuevas eh no tiene diseño de interior también no tiene identidad el lugar tal vez eh que más bueno intervienen un montón de factores que podríamos hacer podríamos ofrecerle mira y te pongo este caso digamos que hay una zapatería en tu barrio o así una tienda o negocio de cartera o billutería billutería lo que sea acá hay que ser proactivo entonces yo me acercaría en este caso y le ofrecería le mostraré no le ofrecería voy directo con el nombre de la empresa tiene el nombre de la empresa donde se llama Juana por decir algo Juana carteras bueno crearía una propuesta de logo que si le gusta o no no importa ve mi potencial ve que soy alguien con un ingrediente distinto y le gustó lo que le hice tal vez se lo quede o tal vez me diga me gustó pero me gustaría de otro color o esto de otra forma ya es un pie adentro próximo pie que es bueno identidad visual identidad de color poder hacer proyectos o identidad gráfica o productos gráficos mejor productos digitales activar lo que es publicidad entender uno en lo que es el diseño digital que ese consumidor se le repite constantemente y el dueño del negocio no se da cuenta y eso pasa muchas veces el dueño del negocio está enfocado en vender y no se da cuenta muchas veces la importancia del cliente de la retención de la captación de la promoción de la publicidad hay muchas cosas que está perdiendo de vista porque su interés que se entiende obviamente es vender el producto para la subsistencia del negocio ahora en tu caso como diseñador digital tenés que hacer que venda venda tanto y en este sentido se va a enamorar de vos obviamente porque le estás ayudando a vender tanto que va a comprarte lo que sea porque realmente lo que le estás ofreciendo le estás mostrando con tus productos de comunicación con tus productos de diseño le están sirviendo y ayudando un montón entonces esto viene a colación del siguiente cuadro esto que está acá esto se llama funnel un funnel es como un embudo en realidad es un embudo en el cual tiene como varias partes y uno al desarrollar o estar involucrado en diseño digital tiene estas opciones ¿no? o estos pasos llamar la atención y atraer ¿cómo llama la atención? publicidad campañas publicitadas publicitarias marca branding identidad visual colores formas folletería o papelería cosas que atraigan atraer atraer totalmente atraer con una comunicación con una frase una bajada que recuerde el usuario o sea muchos de nosotros conocemos frases que nos han quedado impregnadas como por ejemplo si yo le digo no te abandona por decir algo todos sabemos que es rexona o el sabor del encuentro ¿no? todos sabemos que es saben cuál ¿no? ilmes ¿no? entonces ¿qué mensaje está emitiendo? y de vuelta el dueño del negocio de esas cosas no se da cuenta porque tiene la cabeza en otro lado y para eso nosotros tenemos que estar ávidos bien la experiencia de compra o sea que tengo un packaging acá estamos hablando de packaging eso no lo puse en categorías de diseño ya no entraba más pero hay varias más pero tenemos la posibilidad de crear packaging y hasta podríamos crear ¿sabes qué? como un packaging digital por ejemplo si alguna vez entraste a comprar o conoces sitios web en los cuales se pueden comprar zapatillas, remeras cosas así muchos de esos productos son generados como en 3D y eso podríamos hacerlo también para un una tienda virtual entonces la experiencia de compra tiene que estar o puede estar pensada, diseñada en un packaging si es en una tienda física o si es en virtual también lo mismo el vender que la compra sea que esté buena que tal vez la bolsa esté bien diseñada esté bien pensada hay casos interesantes de bolsas bien diseñadas o que tal vez tenga el logo o la información práctica para que la persona cuando se va con eso que a otro le llame la atención o que tenga una funcionalidad perdón una funcionalidad esa bolsa que se está llevando retención y fidelizar cosas totalmente importantes y esto tal vez el cliente no lo piensa y uno cuando piensa por y para el cliente le aumenta totalmente el valor y te digo si ayudas a que el cliente en este caso el de unión del negocio cobre más obviamente vas a ganar directamente proporcional ¿no? o casi en gran parte porque le sumas valor así que retención y fidelizar retención retener el cliente o sea que vuelva a comprar que fidelice que recuerde la marca que recomiende a otros programas de fidelización voucher diseño de voucher diseño de campañas de volver a comprar bueno la verdad muchísimas muchísimas cosas pensá en empresas conocidas que hagan esto y te puede dar cuenta fidelizar bueno se me ocurre creo que es samsung si no digo mal o alguna de las empresas de telefonía que llevas el iphone perdón iphone que llevas el iphone y lo toma como parte de pago para el nuevo modelo entonces uno cuando se casa con una marca ya no se va más y eso no solamente es con marcas de empresas grandes multinacionales sino con tal vez negocios de barrio entonces en tu barrio mismo tenés un potencial enorme que es aprender a verlo gracias al diseño digital y las herramientas que están disponibles para nosotros y por último en este sentido de modelo de negocio hay quiero quiero hacerte mención que hay un libro muy interesante muy lindo sobre emprendimiento que se llama business model generation o modelo de negocio modelo de generación de negocios innovadores que habla de estos bloques estos nueve bloques o estructuras de bloques que conforman como los modelos negocios o las empresas o el contexto en el cual se producen los negocios y entender o por lo menos darte cuenta que esto pasa todo el tiempo en cualquier negocio te hace dimensionar la capacidad de insertarte como o en el diseño digital si porque tenemos como número uno tenemos los clientes entonces que puede hacer uno como diseño digital bueno hacer una publicidad enfocada a captar ese cliente hay que entender ese cliente llegarle con un mensaje llegarle con un diseño con un color con una forma con una estrategia de contenidos etcétera 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 propuesta de valor que el producto del cliente que es el que fabrica o o compra para vender tenga un agregado con diseño por ejemplo como te hablaba de packaging para que aumente el valor percibido por el cliente la relación con el cliente el número 3 mira te los estoy diciendo por número relación con el cliente o sea tener un programa de fidelización bien diseñado con todo materiales visuales materiales gráficos que le aporten valor al cliente el camioncito que está ahí canal de distribución y comunicación también comunicación constante para no perder la relación con el cliente porque lo que queremos es una relación constante con el cliente y por más que tu empleador ahora vamos a ver sobre como uno puede pararse a la hora de comercializar diseño tal vez sos empleado o sos emprendedor en cuanto a lo que es diseño tenés que pensar en esta capacidad de llevar el mensaje 4 5 también hay flujos de ingresos de costos del lado izquierdo tenemos como el desarrollo de la empresa como tal que hay actividades clave que la empresa hace como fabricar el producto y no le queda tiempo para pensar en diseño o hacer diseño y queda ahí en tus manos poder acercarte con propuestas o también ser como un recurso clave ¿sí? para la empresa me ha pasado a mí en una empresa en un negocio y te cuento acá como historia también como anécdota le estaba haciendo toda la publicidad lo que sería acá el número 1 la publicidad para una empresa un restaurante y le hacía todo lo que era Facebook Whatsapp toda la folletería digital impresa también y le llegaba el cliente pero faltaba la parte como de cierre de ventas y otras cosas entonces pasé de convertirme en el desarrollo de publicidad para insertarme porque yo lo he decidido así en el aspecto de cierre de ventas porque pude diseñar mensajes enfocados en ventas y se empezó a incrementar la cantidad de compras en este caso del restaurante y me transformé digamos de lo que es la creación de publicidad o sea número 1 en este caso segmento de clientes a lo que sería digamos número 7 recurso clave me convertí en un recurso clave al potenciar las ventas con mensajes enfocados en venta y una una relación bueno número 3 ahí también con el cliente para que hayan ventas repetitivas gracias a a nada lo que yo decidí yo decidí bueno puedo acercarme a esta empresa no solamente con lo que me están pagando para hacer publicidad sino mostrándole que puedo vender más con otros recursos adicionales de diseño bueno hay otros temas más en esto que es el canvas muy 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 interesante que te recomiendo que en algún momento veas en youtube o tal vez consigas el libro pero en cada uno de estos bloques podrías acercarte e insertarte desde el rol del diseño digital bien cuáles son los roles diferentes de lo que es el diseño digital uno como diseñador digital tenemos el intraemprendedor que en realidad el intraemprendedor hace referencia a uno siendo empleado en una empresa vos podés tener una actitud pasiva o activa y realmente es mejor la activa en el caso de que de que quieras mejorar tu posición o tal vez tus ingresos me gusta mucho una frase de napoleon gil que dice algo así como que hay dos formas de salirse de un trabajo hay dos formas de salirse de un trabajo una es haciendo poco o nada digamos no haces nada y otra cosa es haciendo mucho porque porque cuando haces poco te echan te sacan pero cuando haces mucho te sacan de ahí pero para promoverte para subirte de categoría de nivel entonces hay dos formas está en tu caso cual quieres elegir y si no estás cómodo bueno lo mejor es salir de ahí pero las únicas dos chances son esas así que lo mejor y espero es que seas proactivo y en este caso podrías salir del rol del diseñador para poder pararte y pensar como el que está haciendo la parte de marketing el que está haciendo la parte de publicidad de comunicación de otra cosa o tal vez en el negocio en el que estás no tienen tantos departamentos y podés asumir eso vos como tal y crear tal vez ese departamento de comunicación de diseño que hace falta y se puede resolver con una o dos personas pero a partir de tu proactividad entonces estás emprendiendo dentro de la empresa eso es el intraemprendedor y al final de cuentas lo que el intraemprendedor intenta hacer es aumentar los ingresos de la empresa por lo tanto aumenta también tu valor y lo que está bueno de acá es que estás como estás arriesgándote pero sin arriesgarte porque estás emprendiendo dentro de la empresa con lo cual tenés como un sueldo digamos mientras vas experimentando probando cosas probándote buscando resultados y si logras resultados interesantes y el dueño de la empresa lo ve te va a promover obviamente tu nivel tu valor cambia aumenta y si te da la el valor suficiente podrías inclusive decir sabes que compra este servicio que te mostré que tengo por fuera porque ahora paso de ser intraemprendedor a emprendedor y todo el riesgo no lo asumiste vos renunciando y lanzándote a emprender en este sentido sino que lo hiciste dentro de la empresa es una muy buena forma de empezar y te la recomiendo muchísimo el emprendedor acá es un poquito más complejo porque el emprendedor ya tiene sus gastos sus riesgos cuando uno lanza a emprenderse no solamente en decisiones digitales sino en cualquier otro cualquier otra área hay cosas que se le empiezan a ir un poco de las manos entonces no digo que es imposible no digo que no se pueda sino que si se puede pero se puede de forma inteligente y enfocada para eso lo ideal es entender el FODA o sea fortalezas debilidades oportunidades todo este tipo de situaciones que son necesarias entender en el mundo del emprendedor y específicamente en diseño digital acá lo ideal que sería bueno a ver mi fuerte es de vuelta el aspecto artístico bueno en que medio me conviene en que medio no me conviene a que cosas me conviene decirles que si a que cosas que no con que me conviene alearme en todo caso para mi emprendimiento de forma permanente o de forma tal vez esporádica y hacer un plan pensado en este sentido si no lanzarse hacia la aventura solamente sino con un poco de plan de premeditación en este caso como diseño digital vas a poder ofrecer muchísimas cosas pero tenemos que volver a la temática de los clientes quién es el cliente ideal a quién decirle que sí a quién decirle que no tal vez cómo hacerle el kit a los clientes que no te convienen cómo comenzar con algunos clientes para pasar hacia otros etcétera y la posibilidad de hacer joint venture ¿no? que joint venture es una aventura de unión podría decirse el resumen de la unión de las palabras en la cual mira acá hay tres personajes el del medio tal vez seas vos que de vuelta volvemos al tema del arte sos muy buen artista pero te falta el aspecto de tal vez imprimir en algún plotter por ejemplo o vender y puedes asociarte con otras dos personas que sean buenas en esas características uno que sea bueno en ventas otro que sea bueno por ejemplo también en o que tenga la máquina poder imprimir determinado arte que tengas en tu caso y esa unión joint venture es momentánea no es para siempre en el tiempo puede ser para siempre si querés hace que puedan entre los tres crecer juntos o ayudarse entre los tres para crecer de forma individual por ejemplo entre los tres hacer un evento o una colaboración para que los consumidores conozcan lo que hace cada uno y que entre ellos se compartan los clientes porque tal vez tal vez el cliente del artista sean clientes de el que imprime o el que hace ventas y así entonces comparten lo que tienen y multiplican las posibilidades o entre los tres conformar un nuevo emprendimiento tal vez momentáneo que no viene para nada mal y bueno ahí se puede encontrar un montón de posibilidades así que ya te recomiendo pensar o hacer una lista de personas que conozca que se dediquen a hacer de determinadas cosas y con tu talento o tu interés puedan entre los dos hacer algo más grande bien y sobre multiplataforma y futuro por qué porque con diseño digital con los programas que actualmente tenemos o sea software estoy hablando y conocimiento y fundamentos de diseño digital y comunicación lo que tenemos hoy en día nos prepara para lo que viene porque lo que viene si bien a ver redes sociales todos tenemos alguna red social y hay muchas que no conocemos y a esto iba a ser referencia cuando había hablado antes sobre el tema de bueno ahora no me sale pero la red social para comercializar trabajos acá tenemos un montón tenemos bueno Workana tenemos Fiverr tenemos foros también donde se comercializan productos digitales no solamente mostrando lo que uno hace en Pinterest o Instagram hay un montón de otras cosas más se viene lo virtual como te decía tipo Ironman y las herramientas que se vienen son en base a las que están hoy entonces está muy bueno conocer lo que o las cosas que tenemos hoy para que las herramientas que se vienen en el futuro sean mucho más sencillas adaptarse es más fácil adaptarse a algo que aprenderlo desde cero eso es el concepto que me gustaría que te quede y lo que viene a futuro porque sabiendo diseño digital hoy estos fundamentos estos conceptos estas tecnologías estas herramientas estas técnicas vamos a estar preparados para lo que se viene que si bien hubo una imagen ahí como de referencia quien deparará el futuro no lo sé pero ya tuvimos un poco acceso a lo que es esto del metaverso no sé si estás al tanto de esto pero el metaverso es como una especie de universo virtual parecido a esta película que se llama Ready Player One de Steven Spielberg en la cual las personas viven en un mundo totalmente virtual digital con unos anteojitos en un mundo imposible ¿no? y ahí pasan todas las cosas y eso es lo que empieza a venirse entonces todo el tipo de diseño que hagamos ahora va a poder ser aplicado hacia lo nuevo que se viene porque te repito es adaptarse no aprender de cero es lo que yo te sugiero bueno casos de historias ¿no? de estudiante aprendedor un poco mi historia de forma resumida que tal vez puede ser lo que te pase a vos en mi caso arranqué como estudiante obviamente pero me pasaba de que siempre faltaba ese plus de los programas de darle la salida visual que estaba tratando de plasmar y ese recorrido en mi caso por ejemplo se complejizó pero entendí que lo importante era invertir en mí por eso en su momento empecé a invertir en aprender cursos en aprender programas en aprender sobre ventas sobre comunicación efectiva un montón de cosas más esto es por a principio de los años 2000 y después empezaron a aparecer las oportunidades si bien arranqué con un voluntariado que de hecho también te lo puedo llegar a recomendar voluntariado obviamente no tenés paga en absoluta pero sí lo que tiene de bueno son las redes de contactos y eso es lo que te recomiendo en gran gran parte trazar o enlazar redes de contacto esto es uno de los primeros bueno saqué la foto ahí porque no podía hacer el show en ese momento no tenía telefonito smartphone recién estaban saliendo pero estaba en una en una empresa de diseño donde desarrollaba diseño pero sentía que algo me faltaba hacía el diseño que había que hacer pero empezaba a proponer cosas ya mi ímpetu emprendedor como empezaba a sobresalir proponía cosas empecé a hacer otros cursos ya de emprendimiento empecé a acercarme hacia otras ramas hacia otros niveles niveles y ahí fue cuando empecé a conocer el mundo del emprendimiento logrando algunos puestos interesantes en en empresas y organizaciones que desarrollaban competencias de emprendimiento como puestos Startup Weekend que se proponía un problema había que hacer una solución y se diseñaba toda la la solución en base a aplicaciones plataformas para para clientes para usuarios y bueno se hacía toda la propuesta en este caso logramos con el equipo el primer puesto fue muy interesante ese trabajo en equipo y siempre basado un poco en diseño digital un poco en otro tipo de soluciones también siempre mi mi óptica también desde el punto del diseño y ya después abocado a lo que es publicidad ventas marketing porque creo que y también comunicación obviamente porque todo esto parte del mismo principio hay principios que no se pueden esquivar por lo menos para tener resultados y yo creo que en este sentido el aspecto de comunicación no solamente va en el aspecto visual sino también en esto del hablar del hablar del comunicarse y va de la mano entonces empecé a mechar empecé a combinar estas cosas no solamente a comunicar hablar en el aspecto comercial también sino en el aspecto visual desarrollé marcas proyectos webs tengo bastantes cosas en el medio acá yo puse lo último es este que viene a continuación siempre desarrollé mucho lo que es el aspecto educativo en mi caso por ejemplo el talento por decirlo de alguna forma innato que tengo es el aspecto educativo y lo que decidí fue desarrollar un canal específico para niños en el cual les enseño tecnología de diferentes tipos para que ellos puedan tener o sea yo digo chicos de 5 a 99 años que quieren aprender sobre algunas herramientas de comunicación acá les enseño en este canal y también de en una forma más profesional en lo que es mi otro canal de youtube en paralelo a ver yo te muestro el canal de youtube pero acá atrás hay todo una búsqueda de marketing un posicionamiento un branding que tal vez no se ve tal vez veas solamente el canal de youtube pero hay mucho más trabajo en el fondo pero bueno en este canal que es ya más profesional enseño sobre lo que a mí me gusta mucho que es el tema de diseño con photoshop y fotomontaje como te comentaba hace un rato que dije sabes qué esto me gusta es el aspecto artístico mío y este canal me trajo muchas satisfacciones porque gracias a este canal de youtube empezaron a no te digo llover pero sí apareceron muchas ofertas de trabajo que me han permitido crecer y expandirme así que si te menciono un poco el recorrido y te menciono estas categorías y estas estos recursos de estas formas es porque los implementé en mí me ha funcionado y hoy en día tengo clientes locales e internacionales entendiendo que bueno internet nos da esa posibilidad pero también uno es el que la construye y muchas veces de vuelta como decía steve jobs cuando uno mira para atrás los puntos se conectan por eso empezar hoy es lo mejor porque te va a mantener o te va a tener preparado para el futuro y ahora sí sobre la oportunidad lo que se necesita las tres p para lograr alcanzar esta oportunidad del diseño digital y poder hacerte el camino o trazarte tu propio camino yo considero que se necesitan estas tres p o sea programas programas de diseño específicamente si bien hay un montón considero que hay dos que son esenciales que ahora te voy a decir más a continuación pero los programas son las herramientas son los medios es la tecnología que nos va a permitir a nosotros darle forma a nuestras ideas y hoy en día todo es visual y ya lo dice esta frase de que una imagen dice más que mil palabras entonces dominar estos aspectos técnicos de programas es importante también principios los principios son como reglas o leyes que se aplican en el aspecto de venta en el aspecto de comunicación en el aspecto comercial que si los comprendes los entendés todo te va a funcionar o por lo menos casi todo porque estos principios funcionan como la ley de la gravedad tal vez nada no se puede ver pero existe nadie puede desconfiar de la ley de la gravedad porque existe a ver no se ve pero existe bueno hay ciertos principios que te los voy a contar en el curso de managua que se aplican a el objetivo que quieras alcanzar y funcionan siempre siempre y cada vez y yo los he probado a mí y te voy a contar con ejemplos míos en el futuro te voy a contar con ejemplos míos cómo he logrado cosas aplicando esos conceptos y lo vas a ver en tu caso que siempre funcionan y también por supuesto un plan o sea un plan se necesita lo importante es tener un objetivo claro y un plan de acción y esos planes de acción los vamos a estar viendo y están y estar planificando y basando para lograr esos objetivos y también haciendo algunos cambios en el caso de que sea necesario porque acá necesitamos un análisis nuestro de nuestras fortalezas debilidades y demás para saber cómo dirigirnos hacia nuestro objetivo que es lo más importante por eso en Managua y ahora si te hago la invitación formal tenemos el curso de ediciones digital que se divide en varias en varias partes mira por ejemplo lo que vas a aprender es Photoshop íntegramente o sea todo Photoshop lo vas a aprender en Managua recordá que el curso tiene la certificación oficial nacional y de las 6 meses con video clases grabadas para que las hagas a tu ritmo a tu forma así que en ese sentido está realmente muy bueno y acá vas a aprender todo todo Photoshop todo lo que es el diseño visual y retoque de imagen para poder crear cualquier tipo de imagen que tengas en mente también Illustrator para hacer diseño gráfico e ilustración y la combinación de estos dos porque vas a poder dirigirte a cualquier aspecto visual que se te ocurra todas las categorías que te conté antes con estos dos programas vas a poder alcanzarlos totalmente ideas vamos a trabajar en ideas y vamos a crearlas o sea vamos a pasar de la idea o el boceto a la creación y también cómo conseguir inspiración para tener esas ideas porque tal vez no te consideras creativo pero hay un montón de fuentes de inspiración que vamos a poder dar vas a poder desarrollar habilidades nuevas entender FODA o sea fortalezas oportunidad debilidad amenazas del diseño vas a aprender sobre ventas cómo encontrar clientes cómo comunicarte efectivamente con los clientes cómo poder tener una cartera de clientes decidir qué clientes diferenciarlos y diferenciarte vos tener tu marca tener un plan de acción poder especializarte poder decidir dónde te gustaría manejarte y construirte este camino y por supuesto que es muy importante un portfolio de trabajos que eso va a generar una presencia online o offline para que tu red de contactos pueda acercarse ver lo que tenés lo que puedes mostrar lo que puedes hacer y que te tomen en estima que te tomen que entiendan el valor que puedes generarles que van a percibir a partir de tus creaciones te recuerdo que tenés un pdf con todo el programa completo del curso de Managua en la descripción de este video para que veas lo completo que es el curso y te recuerdo que dura 6 meses el acompañamiento es continuo a través de whatsapp todo es a tu ritmo la importancia de la certificación oficial realmente es muy interesante y por supuesto para todos los que están viendo y vieron el webinar ese 20% de descuento de del valor total del curso un 20% de descuento en el precio del curso de diseño digital así que creo yo que es una buena oportunidad para aprender cosas nuevas reinventarte trazarte un camino lo que prefieras hacer no solamente vamos a ver lo que son programas sino además habilidades y principios que funcionan siempre y cada vez para finalizar quiero invitarte formalmente entonces al curso de diseño gráfico por parte de Managua que voy a estar dando el cual va a comenzar el martes 1 de febrero del 2022 ahora ya dentro de poquito pero la inscripción es ahora en diciembre la modalidad te recuerdo es 100% online son clases grabadas el acompañamiento es constante y el 20% de descuento es para los asistentes al webinar como te decía recién así que es una es una buena oportunidad para todo aquel que quiera incursionar en cualquiera de estas categorías recuerda que el curso dura 6 meses son clases paneles grabadas la certificación realmente es muy 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 completo desde ya muchísimas gracias por haber asistido al webinar si la verdad yo desde este lado la pasé muy bien espero que ustedes también que se lleven información práctica si y que la empiecen a aplicar aquello que con lo que te hayas quedado con lo que te haya servido me gustaría leer en sus comentarios que que les pareció mejor o que piensan aplicar o alguna pregunta que quieran hacer yo voy a dejar este espacio en blanco para que podamos responder ahí a las preguntas en el chat de youtube cualquier duda consulta que tengan les dejo acá también los datos de managua para ponerse en contacto por cualquier información tanto de lo que es el curso de diseño gráfico como también lo que es la consultora en línea general también le agradezco muchísimo a la consultora managua le agradezco muchísimo alejandra marchetti que es la directora de managua y muchas gracias por el espacio espero haberles aportado gran valor y realmente me gustaría encontrar a muchos de ustedes en el curso de diseño gráfico para poder aportarles muchísimo muchísimo más que queda en el tintero y que en este rato de webinar no se puede llegar a abarcar todo y que sí me gustaría que se queden y apliquen tanto para sus carreras o desempeño profesional como para su aspecto personal también porque todo al final de cuentas suma así que desde este lado les agradezco nuevamente los saludo los despido y me quedo junto con Alejandra y el equipo de managua respondiendo preguntas y consultas en el chat de youtube muchísimas gracias y nos vemos la próxima gracias 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 gracias